La Fábrica de Campofrío Y en unos segundos ha desaparecido, te ha desaparecido toda nuestra vida Sucede cuando menos te lo esperas, es de repente, zas, todo se te viene abajo Pero solo hay que mirar un poco más allá para darse cuenta de que tu dolor no es el único Porque este año a todos se nos ha quemado algo Los afectados por las participaciones preferentes de la comarca toledana A nosotros se nos ha quemado la paciencia A nosotros se nos ha quemado el futuro porque vamos a desaparecer A nosotros se nos ha quemado la esperanza Se nos está quemando el arte A nosotras se nos quemó la confianza Y todos estamos quemados por lo mismo Pero la vida es lo que tiene Que también te demuestra que ni en esas estás solo Buenos días, aquí en la bombería, dígame Sí, sí, uy, se han manifestado muchas familias Y han parado eso, sí, gracias Y es que en este país nos hemos dado cuenta de que tenemos algo a prueba de fuego Lo del desahucio ya está arreglado, pero falta mucho apoyo, ¿eh? Sí Es la enorme capacidad de apoyar siempre a quien tienes al lado Venimos a ayudar, ¿se puede? ¿Ayudar? Claro que se puede, aquí hay fuego para todos Porque el sentido del humor y las ganas de salir adelante Eso no nos lo quema nadie ¡Un momento! Jefe, solo ha faltado usted ¿Usted que nota como mucho humo? ¿Y huele a chamusquina? Sí, eso va a ser un incendio No, no se preocupe, que vamos Bueno, de todas maneras, si usted tiene que salir Nos deja la llave debajo del pudo Bueno, para no andar perdiendo tiempo ¿Qué autobús tengo que coger? Buenos días a todos Y lo primero, muchísimas gracias a MAFRE por la invitación De poder hoy estar aquí en este evento tan estupendo Y poder compartir con todos vosotros Nuestras humildes enseñanzas Después de una tragedia Que revivimos en noviembre Del año pasado El 16 de noviembre Que nos hizo, bueno Tener que pasar a gestionar Un momento de compañía En una situación en la que todos Hemos compartido antes De crisis, de incertidumbre Con muchos retos de negocio Pero que de repente, de un día para otro Todos esos retos de negocio Se transforman en una situación de crisis Pero con una actitud Que queda reflejada en este vídeo Con el que he querido empezar la presentación Que refleja el espíritu que tenemos en Campofrío Futurub Que nada ni nadie nos quite nuestra manera De afrontar la vida Los retos y el negocio Permitidme que empiece contándoos Que es lo que pasó El día 16 de noviembre Cuando a las seis y media de la mañana Me llamo mi compañero Nacho González CEO de España Para hacerme saber que había un incendio en Burgos Como coordinadora del comité de crisis En aquellos momentos no sabíamos la magnitud de la tragedia Y nuestra primera preocupación Obviamente fue saber si había daños humanos Si había empleados Si había personal Que estaba por allí Y estaba siendo afectado Empezamos a ver rápidamente Que el tema se nos iba de las manos Y convocamos inmediatamente Los protocolos de actuación Que son aquellos protocolos Que todas las compañías Tenemos definidos Y todos los miembros ejecutivos Guardan muy bien En unos folders En un cajón Y que de repente un día Más vale tenerlos actualizarlos Memorizados Y con un buen entendimiento De qué hacer Porque la velocidad de los acontecimientos Te hace que muchas veces Tengas que decidir Y después pensar Activamos el comité de crisis global De la compañía Como anécdota os diré Que los hayamos redefinido Hacía unos meses Por una crisis que tuvimos en Italia Nuestra empresa de Italia En Fiorucci Y que en el acta Del último comité ejecutivo Donde hice la presentación Del plan de formación Aparecía Que se aprobaban los comités de crisis Y que quedábamos emplazados Para un simulacro Por eso cuando le llamé A Fernando Valdés El CEO Me dijo Reme, como eres de Bilbao Ni simulacro ni leches Nos ha metido directamente En la tragedia Activamos el comité de crisis Liderado por El comité ejecutivo Y activamos inmediatamente Todos los comités de crisis funcionales Que teníamos definidos La compañía El de personas Toda la parte de su play chain Toda la parte de comunicación El tema de comunicación Será unos temas que también Os comentaré Porque nos vimos un poco desbordados Por el impacto mediático De la noticia Y empezamos Bueno, pues a gestionarnos De una manera Muy procedimental Articulando absolutamente todo Lo que se estaba allí decidiendo El porqué Y el porqué no Para lo indudablemente Pues también llevar a cabo La gestión posterior De todo ese tipo de decisiones Y consecuencias En esta pequeña slide Y es la que va a ser Un poco el guión De la presentación Que voy a compartir Con todos vosotros Están todos los temas Que fuimos tratando Desde aquel día Aquel domingo 16 de noviembre Indudablemente Todo lo relacionado con el fuego Tuvimos unos momentos De crisis muy importantes Porque teníamos unos tanques De amoníaco Que en caso de que el fuego Llegase allí Incluso se hablaba De que se tenía que desevacuar La ciudad de Burgos Los empleados El impacto Como veis Para ellos Fue tremendo En la fábrica de la Bureba Había Y hay Habrá Mil personas trabajando Vamos a pasar Por todos los temas De solidaridad La respuesta Fue impresionante A nivel nacional Y a nivel internacional Todo el tema De comunicación Por supuesto Los seguros El tema De supply chains Y como no Toda la parte De ventas De distribución De un día Para otro Se te queman 60.000 toneladas Que eres incapaz De producir En un rango En unos Esca yus Muy concretas Toda la parte De cocidos Y en las que Teníamos que dar Inmediatamente Respuesta al mercado Porque si no Desaparecíamos Para poner un poquito En perspectiva En datos La magnitud Del siniestro Como os comentaba En la fábrica De la Bureba Había empleadas Mil personas Justo Al lado De la fábrica De la Bureba Tenemos otra Que se llama Jamones burgaleses Donde hay Otras 300 personas Y donde en el momento De siniestro En noviembre Como imagináis Justo antes De la campaña De navidad Había en stock Más de millón Y medio De jamones Desde el punto De vista Del volumen Todo lo que Se nos quemó En la fábrica La Bureba Representa El 30% Del volumen De España Representa El 37% De todo lo que Es Las ventas El 50% Del beneficio Bruto Y si ponemos En piezas Pues como veis Aquí Más de 6 millones Y medio De lo que Hablamos Piezas de cocido Más de 16 millones De los minis De una serie De productos Y más de 121 millones De paquetes De envasado De loncheado Como veis Las cifras Pues son unas cifras Que en un primer momento Te dejan En estado Completamente De shock Si pasamos A analizar Las distintas Bolas Y las distintas Perspectivas Que os comenté Que nos tuvimos Que poner A gestionar Lo primero Fue Indudablemente El incendio El incendio Tardó En extinguirse Una semana Y los primeros Las primeras horas Los primeros días Incluso me atrevería A decir Con muchísimo peligro Como os comentaba De que impacto Podía tener No únicamente En lo que eran Las instalaciones De la fábrica Sino En incluso La ciudad De Burgos Gracias a Dios Era domingo Por la mañana Había únicamente 25 empleados Trabajando En ese momento Y no hubo Ningún daño Personal Que tuviésemos Que gestionar La gente Que estaba allí Los empleados La verdad Es que respondió De una manera Excepcional Ejemplarizante Intentando Por todos los medios Salvar Conjuntamente Con los Bomberos De Burgos Lo máximo posible Nos centramos Como os he dicho En proteger Los tanques De amoníaco Que existían allí Y en proteger La parte De jamones burgaleses De tal manera Que bueno Pudiésemos salvar La producción Y todo el negocio Que había En esa parte Después De que el incendio Estuvo extinguido Empezamos Con todos los temas Perdón De demolición Que los hemos acabado Hace escasamente Unas semanas La fábrica De la Bureba Es una fábrica De en torno A 70.000 metros cuadrados Como os decía Con lo cual Bueno Pues Todo lo que ha sido El proceso de demolición Una vez Que la policía Científica Estuvo allí Tomando todos Los datos Y toda la información Requerida Nos dio permiso Para continuar Con la demolición Y bueno Pues ha llevado Pues prácticamente Tres meses Cuatro meses Llevar a cabo Todo este trabajo Jamones burgaleses Lo que os comentaba Antes Conseguimos recuperarlo Y si bien Bueno Pues hemos tenido Que hacer Algunas gestiones De trazabilidad Con algún producto Que estaba allí Almacenado Para ver el impacto Que los cuatro días Primeros Que estuvimos Sin luz Sin gas Sin muchas Variables Necesarias Para gestionar la fábrica Pues hayan podido Tener en ese producto Desde el punto Vista de empleados Y esta es otra parte Que me toca a mí Especialmente Pues la respuesta Desde el mismo domingo Fue la de probablemente No hacer Lo fácil Sino hacer Lo que se tenía que hacer Que es Salir Inmediatamente A decir Que la compañía Se iba A reconstruir Que la fábrica Se iba a reconstruir En Burgos Y que nos Íbamos A comprometer Con el mantenimiento Del empleo Antes del incendio De la Bureva Campo Frío Futurup Y su comité ejecutivo Habíamos definido Un plan estratégico A tres años Un plan estratégico Que tenía Y tiene Todo el sentido Del mundo Desde el punto de vista De negocio Y que nos comprometimos Que iba a seguir Siendo válido Que el incendio De la Bureva Lo que era Era un accidente Un incidente Que indudablemente Iba a tener impacto Que íbamos a tener Que gestionar Que seguramente Y obviamente Iba a retrasar Algunas cifras De negocio Pero que seguíamos Con la absoluta Convicción De que el plan De negocio De la compañía Era el que tenía Que ser Y íbamos a seguir Tomando Las decisiones Necesarias Para que ese plan De negocio Tuviese éxito Y acabase Como tenía que acabar Por ello Toda la fabricación Toda la producción Todo el know-how Que nuestros empleados Tenían Era indudablemente Valioso Para nosotros En 24 horas En 48 horas Presentamos el expediente De suspensión de empleo Como bien sabéis La legislación Te permite O hacer una suspensión De empleo O una extinción Extinción Que tarda las 24 horas Con una indemnización Mínima establecida En la legislación Sin ningún tipo De negociación De nuevo No optamos Por lo fácil Sino que optamos Por lo que entendimos En aquel momento Que iba con los valores De la compañía Que es garantizar El empleo Y mandar a nuestros empleados A una suspensión De los 994 Que estaban afectados En el primer momento Sacamos a 120 Que obviamente Por todo el trabajo Y por el tipo De roles globales Que llevan a cabo No era necesario Que fuesen a este proceso De suspensión Y únicamente Iniciamos un expediente Para 774 personas Os diré Que a día de hoy El 35% De ellas Están ya trabajando En otras plantas De campo frío Que tenemos en España En Torrente Y en Ólvega Y en otras dos Que tenemos en Burgos Abrimos una oficina De apoyo al empleado Por la que igual pasaron Las mil personas Para atender Cualquier tipo de duda O simplemente Para tener un momento De compartir con nosotros Que es lo que sucedía Poniendo allí A ocho personas Del equipo de recursos humanos Firmamos un acuerdo social Con ellos El día 11 de diciembre Todo esto En estas semanas Fue muy vertiginoso Esta campaña Que os he enseñado Hace escasos minutos Pues fue también Uno de los grandes debates Que teníamos La campaña de Navidad De campo frío Y espero que así La reconozcáis Todas Todos Es una de las campañas Que la gente En Navidad Espera Con cierta inquietud A ver qué hacen Estos hoy de campo frío Con una línea Siempre de exposición Que como bien sabéis Hemos basado más En la parte emocional En la parte de involucración De lo que es Marca España De lo que son Los valores De este país Y de esta sociedad Y entonces Estamos En el debate De este año Tengo que hacer Indudablemente Que la que teníamos Programada Se canceló Y salimos No salimos Si salimos Con qué mensaje Donde está la línea De hasta dónde Puedes presentarte Con humor Hasta dónde Tienes que presentar La tragedia Que estamos viviendo Y optamos De nuevo Por nuestra entidad Y nuestro ADN De compañía Vamos a salir Y vamos a salir Reivindicando Nuestro eslogan Que nada Ni nadie Nos cambie Nuestra manera De ser Obviamente La queríamos Rodar En Burgos Pero no se podía Rodar Si no se firmaba El acuerdo social Con los sindicatos Para que de esta manera Evitar cualquier tipo De problemática Lo firmamos un jueves A las 11 de la noche Y el viernes A las 8 y media De la mañana Se empezó el rodaje Como veis De nuevo Todo Decisiones muy rápidas Con una increíble Capacidad de trabajo En equipo Que en ese momento Se movilizó En el comité ejecutivo Y en el resto De leyes De la compañía Porque la rapidez De todos los acontecimientos Son de esta índole Los empleados Han respondido De una manera Extraordinaria También nosotros Movilizamos mucho Con la administración Tanto la administración Central Con el ministerio De trabajo Como con la junta De Castilla y León En ambos sitios Hemos tenido Una respuesta Muy favorable Y hemos conseguido Incluso cambiar Alguna incongruencia Que teníamos A la legislación De este país Donde se nos ofrecían Ayudas Para la extinción De contratos de trabajo Con la tasa de paro Que antes nos has puesto Alfredo Y no se nos ofrecían Ayudas Para la suspensión De los empleos De trabajo Como datos Como datos diré Que en una suspensión La compañía Tiene que mantener El coste De la seguridad social Que en nuestro caso Eran 11 millones de euros En una situación Como veis De una pianel Bastante destrozada Con un incendio Como este Pues encima Mantener un coste De 11 millones de euros De manpower cost Sin tener La productividad De los trabajadores Pues bastante difícil De asumir Conseguimos que El Consejo de Ministros En su última reunión De diciembre Lanzase lo que se conoce Hoy como el decreto Campofrío Por el cual Las empresas Que se encuentren En situación similar Que por una catástrofe De fuerza mayor Se ven obligado A la suspensión Y se comprometan A la reinversión Puedan optar O puedan solicitar La exención De esas cuotas De la seguridad social Cosa que obviamente Como imagináis Hemos hecho inmediatamente Las muestras de solidaridad Fueron tremendas Y eso bueno Pues es una característica Yo creo que De este país Nos vieron las muestras De solidaridad Por parte De muchísimos Muchísimas empresas Por parte De la ciudad de Burgos Y por supuesto Por parte Del resto de empresas Que componen Campofrío Food Group Que para los que Conozcáis menos Lo que es Campofrío Food Group Y estéis más familiarizados Con Campofrío España Campofrío España Es una de las empresas Que compone el grupo Tenemos otras Once Grupos En Francia En Italia En Holanda En Bélgica En Estados Unidos En Portugal Y en Alemania Todos ellos Se volcaron Pusieron una Línea cero Donde pusieron Aportaciones Para los empleados Afectados Y lamentando mucho Los de Estados Unidos Confundieron España Con el Real Madrid Por eso En la fotografía Que veis arriba A la derecha Aparecen con la gofanda Al Real Madrid ¿Qué le vamos a hacer? Desde el punto de vista De comunicación Que no es otra De las bolas Importantes Que hay que gestionar En este tipo de crisis Porque puedes tener Una fantástica gestión Del incendio Una fantástica gestión De seguro Una fantástica gestión De muchas cosas Pero si desde el punto de vista De cómo lo percibe Tu cliente O tu consumidor No es el adecuado Te puede hacer mucho daño Aquí decidimos irnos A enfocar toda la comunicación Desde el punto de vista De los valores de la marca Campofrío es una marca Que tiene una identidad propia Se le identifica Con una serie de valores Y como veis Salimos inmediatamente Desde ese punto de vista emocional A dar nuestro agradecimiento A todas las muestras De solidaridad Que hayamos recibido Y por supuesto Bueno pues a intentar reforzar Nuestra imagen de marca Incluso sin producto Que eso es una cosa Muy interesante Que imagino que se analizará En algunas Escuelas de negocio Cómo mantienes viva Una marca Cuando no tienes Producto en el lineal Pero era importante hacerlo Porque si no Cuando volveríamos No íbamos a existir Nuestra estrategia De cara a los medios Proactivamente Activamente Fue bastante low profile No queríamos ir Con mucha iniciativa Si bien es cierto Que nos vimos Desbordados Porque estábamos Constantemente Durante el primer mes En las noticias Del telediario En la radio Haciendo entrevistas Ampleados Al comité de empresa A un consumidor Y entonces bueno Pues el tema Era difícil de controlar Por eso Fue muy importante El que todas las variables Que se tienen que gestionar Dentro de lo que es La gestión de crisis Vayan todas Con una palabra Que yo adoro No adoro únicamente Desde el punto de vista De negocio Sino desde el punto de vista También De experiencia personal Que es la coherencia Si tú dices Que como compañía Te defines Con una serie de valores Te tienes que comportar De acuerdo a esos valores Y muchas veces Vemos que Existe bastante incoherencia Porque tenemos Una serie de valores Y luego Nuestros comportamientos Van en otra línea Si tienes esa coherencia Y la aplicas En cada una De las actuaciones Que haces Pues consigues controlar Más o menos De una manera Positiva Todos estos tipos De impactos Que tuvimos En la prensa Como no Un foco muy importante En todo lo que son Las redes sociales En este entorno Vertiginoso En el que vivimos Donde la comunicación Fluye De una manera Rapidísima Era muy importante Tener un foco Muy muy importante Y controlar Como la evolución O el sentimiento De marca Iba pasando Por todos Este tipo de Tweets Que a velocidad De vértigo Se iban propagando Por las redes sociales Y aquí como podéis ver Bueno pues El sentimiento Positivo Fue incrementándose De manera Vertiginosa A medida Que iban pasando Los días Y las semanas En función De como la compañía Iba gestionando La crisis Desde el punto de vista Esa comunicación interna Exactamente igual La inquietud Que había En los 11.000 Empreados Que forman El grupo Campofrío En España Y en otros países Era mucha Era mucho Porque la fábrica De la Bureba Era la fábrica Más importante Más importante De las 32 fábricas Que tenemos En Europa Y en Estados Unidos Sabían Todos Y eran muy conscientes Que si no éramos capaces De gestionar De una manera Adecuada Esta crisis El impacto En España Indudablemente Que iba a tener Repercusión En otros países Y en otras empresas Del grupo Campofrío Food Group En los últimos Dos años y medio Hemos tenido también Un proceso De transformación Organizativa Muy importante Pasamos Desde la fusión Del 2009 Cuando Campofrío España Se posicionó Con el Smithfield De ser una compañía Internacional Es decir Una compañía Con presencia En muchos países A hace tres años Pasada a ser Una compañía Multinacional Donde las sinergias Donde la capacidad De integración De compartición De conocimiento De procesos Ha hecho Mucho más fuerte Nos ha hecho Nos ha posicionado Muchísimo más fuertes Para seguir Llevando El liderazgo Que tenemos en Europa Como compañía De procesados cárnicos Por eso En este nuevo contexto Cuando creas Y tienes La fortaleza De la multinacional Y no de compañías Independientes Situadas en distintos países Por la respuesta Fue muchísimo más rápida Y mucho más ágil Pero tuvimos que gestionar Muy bien Esa comunicación Para todos los empleados En todos los países Creamos en la Intranet Un punto de encuentro Donde poníamos Toda la información Relativa A lo que estaba sucediendo En la fábrica De Bureba Todas las actuaciones Que estábamos llevando a cabo Y invertimos Y invertimos Mucho tiempo En reuniones Con empleados Para explicarles Y decirles Qué es lo que estaba pasando Para que les llegase La información Por nosotros Antes Que por fuera Y porque además De nuevo Creemos Que cada interacción Cuenta Y nuestros empleados Que son muchos Pues tienen muchas interacciones Y son un gran embajador De lo que puede ser La compañía Los seguros Que es el foco Probablemente Más interesante Para esta audiencia Indudablemente Que para mí Es la primera vez Que me veo al frente De gestionar Un siniestro De estas características Creo que no hay mucha gente Tampoco En cualquier caso Que haya tenido Esta oportunidad Por decirlo de alguna manera Y así lo estamos viviendo Pero puedo aseguraros Que el tener Una estructura Sólida De lo que son Las coberturas De seguro Que es algo Que también De nuevo Como los protocolos De crisis Creemos que debemos tener Pero quizás Nunca se valora Hasta que lo vives Es una variable Vital Para poder gestionar Una situación De estas características La crisis De la UREVA Indudablemente Que nos activó Casi todas Las pólizas Que teníamos Nos activó Indudablemente La de daños En las cuales Estamos Con nuestros Anfitriones De hoy Con MAFRE Con un comportamiento Extraordinario En lo que estamos Hasta ahora Gestionando con ellos Y FM Pero activó También la póliza De responsabilidad Civil De responsabilidad Medioambiental De Dieno Activó Activó Todas las pólizas Y tuvimos que empezar A gestionar De una manera global Todos los impactos Que eso estaba teniendo En las primeras reuniones Que tuvimos Con FM Y con MAFRE A mí se me quedó grabada Una frase Que me dijeron Estábamos con el agobio De lo que nos estaba pasando Y en la primera reunión No sabíamos muy bien Que es lo que Como iba a ir a esa reunión Y la primera frase Que nos dijeron Fue Nosotros estamos aquí Para estas situaciones Si no No tendríamos sentido O sea que Contar con nuestro apoyo Para que la compañía Vuelva a ser Lo que era Antes de este siniestro La verdad Es que esta respuesta Es una respuesta Que te reconforta De una manera Tremenda Porque al final Una cobertura Una solidez Una respuesta De partnership Cuando estás En una situación Tan tan complicada Y donde tienes Tantas variables Que gestionar Te da una tranquilidad Que se agradece Y te motiva Para seguir adelante Indudablemente Es un camino Que todavía estamos andando Con rigor Y con profesionalidad Por parte de De todos Y que de momento Bueno pues yo creo Que estamos en un momento Satisfactorio En el que Creo que se podrá llegar A una solución Muy muy adecuada Para todos La parte de Producción Una de las primeras Preocupaciones También Bueno ya estoy Ya lo he dicho Siete veces Una de las primeras Preocupaciones Del primer día Es que fueron todas ¿Vale? Así que ya no lo voy a Volver a decir más Fue Donde Colocábamos La producción De 60.000 toneladas Teníamos Que volver A salir Al mercado Si no salíamos Teníamos clarísimo Que desaparecíamos Entonces empezamos A ver Donde teníamos Capacidad Productiva